Hola mis queridos Tlawikolers, Blanca Soto está de regreso en una nueva historia, luego de que encabezara las dos primeras temporadas de Señora Acero, del 2014 al 2016. Ahora protagonizará la nueva serie de la cadena Telemundo, titulada No te puedes esconder, junto a Iván Sánchez, quien también marca su regreso a la cadena hispana, ya que desde que fue la pareja de Kate del Castillo, hace 8 años, en la primera temporada de La Reina del Sur, no se le ha visto en sus pantallas. Otro es Kuno Becker, además de un gran elenco internacional. Estos grandes regresos fueron anunciados este jueves 9 de mayo del año en curso, aunque cabe recalcar que Soto también ha sido mencionada para espíritu de madre y soltero con hijas. Esto no está descartado, ya que no tiene contrato de exclusividad con nadie. En tanto a Sánchez, su último proyecto fue la serie de Yago, en el 2016. Por ahora, se ha confirmado la participación de ambos en No te puedes esconder. Pero, ¿de qué va la sinopsis? Pues esta ficción es un thriller que explora la vida de una enfermera que trata de reconstruir su vida, un ex policía convertido en un asesino a sueldo, un fotógrafo obsesionado con la muerte, un político con relaciones prohibidas y un grupo de amigos idealistas. Todos ellos, sin saberlo, están unidos por verdades a medias que cuando se cruzan, exponen su lado más oscuro, poniendo en peligro sus vidas. La serie será limitada, ya que contará con 10 capítulos y tendrá un renombrado elenco internacional, que incluye, aparte de Blanca, Iván y Becker, a los españoles Eduardo Noriega y Maribel Verdú. La trama ya empezó grabaciones desde el 25 de marzo de este año 2019 y actualmente se encuentran en España. El estreno aún no se sabe, solo se comenta que próximamente estará al aire, en horario estelar. Dime qué te parece el regreso de Blanca Soto en una serie. ¿Y te gusta la historia? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Antes de que me vaya, no te olvides de activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2019. Yo fui Tlahuicol el Tlaxcalteca, no te olvides comentar este video, darle me gusta y compartirlo, así como seguirme en todas mis redes sociales para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta la próxima.